Él es Miguel Maza, tiene 73 años de edad y reside en el Centro de Bienestar y Vida San Antonio. Recibió la vacuna contra el COVID-19 y la aceptó como una forma de decirle sí a la salud y a la vida. Sin ninguna reacción por la misma, envía un mensaje a los adultos mayores del país y la ciudad a vacunarse. No, 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 no. No sentí ningún problema, no sentí ninguna reacción. Todo normal. Les doy un consejo, un mensaje, no solo a mis compañeros, sino a todo el pueblo colombiano que se vacunen. Que no sigan esas, se dejen creer por esas desinformaciones que salen a través de las redes sociales, diciendo que la gente se enferma, que unos se vuelven homosexuales, que otros se van a volver estériles. Puro cuento, que se vacunen porque este es el mejor antídoto contra este virus, que en realidad no sabemos cuántos años vamos a durar conviviendo con él. Como una persona que le pone valor a la vida y al esfuerzo de los miembros de la salud en la ciudad, insisten que la comunidad debe mantener los protocolos de bioseguridad con el fin de evitar el contagio. Eso de que el virus puede desaparecer este año, ese es un cuento, eso no se sabe. Si el resto de nuestras vidas lo vamos a estar conviviendo con el virus. Entonces el mejor antídoto es ese, vacunarse, vacunarse. Y siempre conservando las medidas de bioseguridad, el tapabocas. Bueno, que lo deje en la casa, como dice la propaganda, si lo dejo en la casa, que es usted también. Pero bueno, en esta ocasión a mí se me olvidó, pero yo lo recomiendo, si el distanciamiento social y el gel antibacterial. Todas esas medidas que son necesarias, además de la vacuna. Al ser inmunizado, Miguel Maza se siente tranquilo de tener un mejor porcentaje de ser contagiado de COVID-19 y agradeció a quienes hicieron posible la aplicación de su vacuna.